Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Régimen penitenciario tiene previsto trasladar a Pumari a la cárcel de Cantumarca en esta semana. No pasaría esta semana. Creemos que las órdenes no nos han ido llegando. Nosotros siempre las hemos cumplido, manifestó el director nacional del régimen penitenciario Juan Carlos Limpias en referencia al traslado del ex líder cívico Marco Antonio Pumari a la cárcel de Cantumarca. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje. Vamos con esta información. El director nacional del régimen penitenciario Juan Carlos Limpias informó este lunes que está previsto el traslado del ex líder cívico Marco Antonio Pumari al penal de Cantumarca en esta semana. En cumplimiento a la orden emanada por autoridades judiciales. No pasaría esta semana. Creemos que las órdenes que nos han ido llegando nosotros siempre la hemos cumplido. Según el director nacional del régimen penitenciario, la orden de traslado habría llegado recién al penal de un CIA, por lo que en estos días se lo efectivizará. Las declaraciones del director general del régimen penitenciario se dan en respuesta a lo denunciado por la defensa legal de Marco Pumari, quien el fin de semana afirmó que existe una manipulación en el caso del ex líder cívico que impedirán su traslado a la cárcel de Cantumarca. Marco Antonio Pumari se encuentra con detención preventiva en el penal de un CIA acusado por obstaculización del proceso electoral de 2019. Vamos con otra información. La agrupación CONADE suspende las marchas contra la persecución política. La Plataforma Comité Nacional de Defensa de la Democracia ha anunciado este miércoles la suspensión de las manifestaciones contra la persecución política y por la liberación del ex cívico Marco Antonio Pumari, previstas para el 15 de enero. El CONADE ha suspendido la reunión prevista para el 15 de este mes y no va a participar en ninguna organización de otra marcha donde se reúna a miles de personas, ha señalado el representante de la agrupación, Manuel Morales, según ha recogido el diario boliviano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen esta campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. A continuación los dejamos con un video aproximadamente en febrero de 2020 y lo que tenemos para decir es que todo se paga en esta vida. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ese 9% ha sido con solamente ataques que hemos recibido durante todo este tiempo. Ataques consecutivos de medios de comunicación, ataques consecutivos de personas y de políticos que durante todo este tiempo por algunos asesores siguen tratando de hundir esta candidatura. No lo pudieron. 9% con puro ataques. ¿Qué creen, señores, que tienen 17%, 16%? ¿Qué seguridad? ¿Qué es una propuesta? Si el más en este momento está con el más del 30%? ¿De qué propuesta hablan? ¿De qué seguridad? ¿De qué se alegran esas candidaturas? Por eso hoy quiero explicar el tema de la candidatura en blanco. Si nosotros estamos comprometidos con la patria, deberíamos sedarnos todos los que estamos candidatiando en este momento a presidente y vicepresidente, más allá de los diputados y senadores, en sedarnos y decir por Bolivia, en blanco entramos usted y usted, sea cual sea, vaya como presidente y vicepresidente y hoy se denunciamos nosotros, como un acuerdo nacional. Por eso hemos dicho, candidatura en blanco, a unas de unión, para que esos también tengan la misma intención que nosotros. Pero sabemos bien que no lo van a hacer, porque nosotros, tanto Luis Fernando como yo, venimos de las calles, de la lucha cívica, de la lucha por nuestras reivindicaciones, de la lucha por la democracia, donde no nos han pagado ni un sentado, donde nosotros hemos salido por el amor a nuestra tierra y por el amor a la libertad y por darles un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso comprendemos, por eso comprendemos de que es necesario a veces sacrificarse uno. Y esa carta en blanco, o esa candidatura en blanco, estaba pendiente. Ese es el reto para los viejos políticos tradicionales que han vivido a gusto durante todo este tiempo en nuestro país. Nosotros hemos vivido, ya como cívicos, reuniones con los candidatos, pretendiéndoles unir. Y les comenté a varios de ustedes, hasta el que tenía 0.1% se creía presidente. Me decía, Marco, voy a ser presidente. Y aquellos que tenían mejor posición, lastimosamente cerraron sus ojos para no recibir a nadie. Porque si en ese momento abría los ojos y había un acuerdo nacional, claramente de que Evo Morales esta vez hubiese salido en las urnas. Pero no tuvieron esa misión. Pero les tuvimos que ayudar. Y eso es lo más, lo más frustrante de un momento determinado, lo malagradecidos que son algunos candidatos y algunas personas. Se los apoyó. La población apoyó. Muchos de ustedes apoyaron. Porque tal vez era la alternativa, la única, para sacar a Evo Morales de palacio de gobierno. Y hoy esa gente que en un momento determinado nos besaba los pies, hoy nos ataca. Que sin derruensura de aquellos que hemos, en un momento determinado, ayudado indirectamente, hoy nos ataca. A esos señores se llama mal agradecimiento. Por lo menos por moral, el respeto debería primar ante todo. Pero hoy veo en las redes sociales, y hay que ser claros, hoy no solamente nos estamos enfrentando en contra de los guerreros digitales del MAS, hay guerreros digitales de diferentes partidos políticos que quieren hundir a como dé lugar a esta candidatura. Esa encuesta tenía un objetivo, de bajarnos la moral. Esa encuesta tenía un objetivo, de que los candidatos, diputados y senadores se demanden, y ya no quieran participar. Esa encuesta tenía un objetivo, de tratar de anular ese binomio que sale como una alternativa de las calles. No lo va a hacer. No lo podemos permitir. Y en cada uno de nosotros está ahí en nuestra conciencia. Que lo que hemos hecho durante todo este tiempo, siempre ha sido asesgando la vida. Y no lo, jamás nos reprochamos. Pero sí pedimos ese voto de confianza, de todos aquellos potosinos que en un momento determinado, salieron a las calles detrás de nosotros. Unos antes y otros después. Pero salieron a las calles. Pido ese voto de confianza de todos esos potosinos que salimos a las calles a recuperar el litio. Y lo logramos. Pido la confianza de todos esos potosinos y potosinas que salimos a las calles, a las carreteras y a otros departamentos, a defender la democracia. Y lo logramos. Pido eso a cada uno de los potosinos y potosinas que en este momento tal vez nos están viendo o nos están escuchando. Ese voto de confianza con aquel dirigente que en un momento determinado dio y ofreció hasta su vida por su departamento. Por eso, acá si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.